Estamos con un número de 480 chicos inscriptos, así que un número excepcional para lo que es la colonia. La colonia de adultos también, tenemos más de 100 abuelos participando y adultos mayores, los cuales ayer estuvimos compartiendo todo un momento en la boca, estuvimos de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde con actividades recreativas, bañándose, así que bueno, los abuelos y los adultos muy contentos por esto también. Van marchando muy, muy bien las actividades. Bueno, y en el parador de deportes, actividad todos los días. De lunes a viernes están los chicos trabajando a partir de las 4 de la tarde, brindando actividades ya sea volei, handball, fútbol, de toda clase de actividades deportivas para los niños y para los adultos que se quieran acercar. También en el río tenemos las actividades, las mismas actividades que hay en el mar prácticamente, así que bueno, también a los chicos del mar, del río, perdón, que están a full trabajando en el río. Bueno, y es fácil de ubicar más allá de calle y demás, donde están plantadas las banderas de deporte, donde hay una cancha de volei, hay que acercarse nada más y sumarse. Sí, 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 por supuesto, es acercarse, sumarse y pedir, es más, tenemos elementos que los cuales por ahí se proveen a los que necesiten una pelota de fútbol, una pelota de volei, así que bueno, es acercarse y compartir un momento en familia y disfrutar del deporte y de la actividad física que les está brindando la Municipalidad de Viedma en distintos lugares de la ciudad, en el Cóndor y ya sea en las colonias de adultos y niños. El saludo está ahora para María Bel, nuestra rega de la oficial, este torneo. María Bel. ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bien! Gracias.